en el pueblo de adjunta puerto rica pero buenas tardes cuál es tu nombre desde aquí de de aquí el artesaja prepara todo esto qué bonita la señora de la señora puerto rica qué tiempo te tomo hacer algo así esto me toma como lo hice en dos días si hubiera tirado resina tendría que esperar tres días tres días más lo que es esto no se lo tuve tirado ya a tiempo ya preparando esto yo como más un mes y pico pero casi siempre una, un día en lo que la trabajo pero a veces dos, a veces hago tres y si te pides también lo prepara como la gente te puede conseguir para ahora mismo yo estoy en pequeños festivales porque no he podido hacer para una cosa grande con mi condición pero ahí vamos gracias felicitaciones gracias 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 Por acá, porque estos son los artesanos de los festivales, siempre sigo los artesanos, pero no me sueltan. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 una vuelta pero aquí me la tarima esto es con la mascarilla una la mascarilla una luda pero si ustedes vieron los que están bebiendo por ahí no tienen mascarilla no tienen nada venga para allá un muchacho que estamos hoy aquí no termino con este hoy ya el 30 de la mañana venga para allá allá está la tarima yo no iba a la tarima yo vamos a donde estamos los 2 antes dannos yo que me da fe en ti me da frío ya el 20 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 ¡Gracias! 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 ya está de pesar el resto de otros y para nosotros y para nosotros para que se la media ahora y entonces y y y y y y y aquí tenemos una artesana de la cartera hola, buenas tardes te puedes quedar así la mascarilla también si quieres yo estoy loco para quitarme la mía ¿cuál es su nombre? Yari ¿cómo? Yari ah, usted es la artesana es correcto ah, qué bien, qué bien estos son carteras, justitos estos son bolsos hechos a mano y pintadas a mano en telas de fibras naturales lo que le conocen como la tela de sal ¿levas tiempo preparando estas cosas? llevo alrededor de 13 años de 13 años, ah, qué bueno me quedaba bastante bien tengo diferentes productos, mochilas ¿y qué tiempo te llevas preparando algo así? una mochila me voy a tomar esta en particular una hora, una hora una hora una hora una hora qué costo tiene un bolsito así una hora una hora una hora ¿qué costo tiene un bolsito así? tengo productos de 8 dólares hasta 35 hasta 35 ¿8 dólares? ¿verdad? la de 8 dólares ¿cuál es lo que es? la de 8 dólares 8 dólares la de 10 12 15 y también son bonitas se vende bastante bien sí este producto siempre es algo que usamos diario ¿visita los festivales de Puerto Rico todo? en específico alguno ¿de dónde usted? de Ponce artesanías no ese nombre está ahí y y al que estaba y y y todo lo más bonito de verdad y puede y la camisa y 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 Suscríbete al canal Aquí estamos en Facebook Whatsapp y Youtube Andamos bien Aquí Te puedes buscar en Youtube Ok Entras al canal Y te suscribes Porque mucha gente De los videos Pero no se suscriben Vale Gracias, gracias Éxito Festival El frío Aquí en Puebla de Junta Como yo visito muchos festivales Imagínate Yo nacía Vaya contando aquí Que van del frío Aquí en Puebla de Junta Que se trae leñones Con mis amigos O sea, nos miran Aquí en Puebla de Junta Esta fruta Bueno, buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Janina y Nantes ¿Se encarga de hacer todo esto? Sí Eso es cuero Y trabajo en Desecho de Marta Sí ¿Tú las distribuyes o las vendes? Las vendo solamente Las vendo solamente En festivales Tienes el logo bastante bonito ahí Y ahí tienes el teléfono y todo para conseguirlo Sí ¿Cómo se llama? ¿Artesanía al Nana? Sí ¿Qué es el material? Cuero Es cuero Pintado a mano El material es cuero Pintado a mano El cuero te va a desechar en una fotita que hace en boca Y los trazos que ellos puedan yo los reciclo, los pinto y los creo ¿Qué tiempo te toma hacer algo así? Es que es un proceso porque primero tengo que pintar el cuero que me toma a veces una hora o algo así Esperen que se seque y después ponerme a mi cara y pensar Pues más o menos cada vez se va a completarlo como una media hora Y si alguien te pide algo diferente se lo hace? Yo lo hago ¿Qué es el material de la taza? Cerámica Cerámica ¿Qué es el barro torneado a mano? Es un torno Es una rueda que va dando vueltas Ahí es la forma de cilindro El barro Es una máquina Sí Pero el barro que me utilizo es una bonita de barro Ahí yo voy a la forma de cilindro, la tallo, le pongo el mango Y la bolneo Que le da la pintura En el barro de la taza ¿Qué tiempo te toma hacer una taza? ¿Qué tiempo te toma hacer una taza? ¿Qué tiempo te toma? Mi proceso personal de 10 a 12 días ¿De 10 a 12 días? Sí ¿Cada una? Sí, pero ahora haya simultáneo Ah, ok Sí, porque ese es el proceso ¿Cómo? Del proceso Sí, ese es el proceso Sí La pintura es... Es un video Yo comproba un minerales crudo Que son mirados y pulverizados De una receta personal para asegurarme cada uno de los microondas A la plato Echarle liquidificio, el líquido ácido, de todo ¿Cómo te pueden conseguir? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Erwin Rivera Poteri ¿Qué es Erwin? ¿Qué es Erwin? Vira Poteri En Facebook íntegra ¿Te hacen el pedido? ¿Qué se vendía? Sí, por acá el pedido, sí ¿De dónde eres? ¿De Mayagüe? ¿De Mayagüe? Ah, qué bueno ¿De Mayagüe? ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias a él! Ya mismo voy bajando a la ciudad señorial del pueblo de Ponce Estamos aquí en el festival del trío en el pueblo de Ponce Si te gustan este video, díganme a mi canal Aquí tengo los carritos para terminar con esto hoy Los carritos aquí, los aviones Los carritos Vamos hasta el mapa, mira Los pescaditos Ya usted sabe que aquí es el festival del mario de Ponce Puede conseguir todos los años cuando venga Sabes que hay bastante tarde Hello, buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sara Balasquide Pero yo no soy quien hace la artesanía Que es mi esposo Pasa que estamos dando campamentos ahora Él es el que hace esto Él es el que hace esto Lleva casi 40 años haciendo esta artesanía Aquí ahora mismo tengo bien poquito Porque por la cuestión de la pandemia y eso Esta es como Dios dice nuestra primera salida Después de casi dos años Así que hay poco Ahora mismo hay menos de la felicidad que hacemos Porque también hacemos en madera del país los nacimientos Nacimientos pero que tienen forma más como de juguete Porque lleven la misma línea de juguete Pero entonces un nacimiento con la figurita Algunas piezas tienen madera del país Si te das cuenta en los lados Hay algunas de ellas que tienen majón o caoba Aquí tiene majón Esta aquí Esta aquí tiene otra más ¿Esto es caoba? No, esto es pino Todo lo que tú veas blanco es pino de primera No pichipento con lo que ven por ahí Porque tú sabes que si se moja a ser padre ya está lleno No, este es pino de primera Entonces cuando tú le ves las partes oscuras Esas son las de madera del país O son caoba, o son magas, o son este ¿Cómo es que se llama? La de Costa Rica No me puedo recordar ahora Es algo como ruana Pero yo sé que es la madera de Costa Rica ¿Lo pintas también o lo haces así? Sí, no, no, no Se corta todo O sea, se compren tablones Se van a cerradero Para comprar cuando es madera del país Y cuando es madera regular como el pino Pues entonces se va o a Cabo Rojo O a una ferretería que hay en Yauco también Pero usualmente se va a Cabo Rojo Ah, ok, ok No se usa clavo ¿Es en la ferretería de Yauco para venderlo? ¿En Fabre? En Fabre ¿En Fabre? En Fabre a dos minutos casi Ahí es que nosotros vamos a Cabo Rojo A casa de los parientes Porque también Esos están emparentados de Cabo Rojo Con la esposa de uno de los padres ¿En el doctor? Sí, ese mismo Pues ellos son vecinos Ah, pues Ya usted sabe ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que ríe? Fíjeme Porque sería Fabre Que es ahí ahora Ahí está el máximo Allá lo pueden conseguir No Ahí tú consigues solo la madera La madera de la contra de Nosotros vivimos en Yauco también Ok O sea que si quieren llegar al taller Vivimos en Marina Ah, ok Porque ahí pueden ir Por ejemplo Llaman antes Que si quieren algo en específico O quieren mandar a hacer algo en específico Y se le hace Que se llaman Que se llaman Que se le hace llegar Que se hagan por antes Hasta aquí Y le hace Llegar el peñón Muchas gracias El payao Que ahora sí Al máximo Gracias Señoras y señores Aquí en el festival Tengo así Que se hagan Señoras y señores Me entrevistan los artesanos Pero me quieren al pago hoy Ya me conocen No me han dado No me han dado Especialidad Y se le hace Hoy O sea No me han dado